Música Bueno, ya empezaremos con la ponencia de Tito, voy a presentar a Tito Realmente es difícil poder presentar a Tito Masiá Porque ya a lo largo de cómo les ha salido, todos conocéis a Tito Pero yo sí que quería decir, pues, alguna cosa especial, ¿no? Para nosotros Tito no es importante Y si no fuese por Tito, ni hoy vosotros estaríais aquí, ni nosotros tampoco estaríamos aquí Estaríamos en otro lugar Realmente cuando el impulsor que nos dijo, eh, María Armada, ¿qué te parece si no te gustaría organizar un congreso? Y claro, se ve un mensaje italiano y digo, ah, pues oye, un congreso y tanto lleva junto Y el que nos promovió y que nos incitó a hacer un congreso del 2012 fue Tito Y a raíz del congreso de astrología, es decir, vos lo congreso de Tarot y este es el segundo congreso de astrología O sea, que si no hubiese sido por Tito, nosotros desde la escuela nos estaríamos organizando Y habríamos perdido un gran aprendizaje Por lo tanto, yo creo que esto se merece un aplauso para Tito Él ha participado en casi todos los congresos de astrología Y realmente, o ha estado en las ponencias, o siempre ha estado detrás Porque él y unos cuantos más siempre han estado A mí salen catalán, ¿eh? Bailán, o sea, cuidando que nunca faltase que siempre viviese una ciudad No siempre ha sido fácil lo congreso y ha pasado por momentos difíciles Y gracias a estas personas que han estado empujando, insistiendo, buscando personas que organizasen Pues hoy tenemos los 32 congresos Tito es un gran divulgador, no solamente promotor de congresos Es un gran divulgador a nivel tanto de cursos como también de libros Ahora ha sacado su último libro, que es el de las estrellas fijas Que yo lo recomiendo un montón, es el último libro que ha tenido Que tiene que ser puro, que los otros ya los tenéis Si os faltan las estrellas fijas, pues salís aquí fuera de Joan y dices Guárdame uno o que me llevo el de estrellas fijas Y también, como él ya comentó, él es el impulsor también del nuevo proyecto de la UILA Por lo tanto, él está haciendo, ha hecho una gran labor y sigue haciendo una gran labor Como dice él, le he dicho yo, ¿cómo te voy a presentar, Tito? ¿Cómo te voy a presentar? Y dice, uah, como un gran impulsor y el que lo remena todo Pues aquí, tenemos un gran impulsor, un Aries aquí que nunca se rinde Y ahora pues nos va a explicar la máquina de los dataciles Y antes de empezar, Tito, nos dices tu siglo solar, ascendente, donde tienes la luna Pues mira, yo soy Aries, ascendente capricornio, con lo cual nunca me rindo Y la luna es Leo, por eso soy un poquito así que parece que sea tontito Pero tienes que hacer, ¿qué quieres, no? Pues muchas gracias y por tu vida Esto, me ponen esto Espérate, con la prenda No, con la prenda No, con la prenda Tito, como es la astrología O Astroescusas También puedes publicar las fotos en Facebook Os animamos a los que tengáis Twitter, a los que tengáis Facebook Que hagáis un poquito de ruido, así nos oyen de todas partes Gracias Buenas tardes a todos Algunos de vosotros me tenéis mal visto que el que leo Pero bueno, yo sabéis que procuraba siempre, por lo menos, trabajar Es mi nombre que puedo tener en el hogar, pero trabajo, trabajo y durante muchos años. Realmente lo que vais a ver ahora es el resultado de la unión de dos trabajos. Ya hace muchos años, de compañía con otros, siempre he hecho todo lo que he hecho con otras personas, estábamos creando un puente, un puente para reconstruir la astrología, un puente que conecte el futuro con el pasado, para recoger todo lo que había en el pasado, junto con otras personas que aún no están aquí, que éramos la Escuela de Traductores de Silventa, y entonces entre todos, que eran muchos, podemos acceder a los textos antiguos y recuperar toda la astrología antigua que había aquí en España hasta el siglo XVI. No todo se ha podido publicar, porque ha habido abducciones de libros, si no lo sé, pero no lo explicaré ahora, y han pasado cosas, pero bueno, un porcentaje de esos libros han salido y están ahí, y generalmente son un sustento de la astrología tradicional, que es de lo mejor que hay en el mundo. Es un libro que aquí se aprecian de aquella manera, están editados de ruso, y en Rusia son libros que se los consideran de un gran valor. No tenemos nada que ver con los sajones, porque ellos no te aprecian, pues los ingleses, a ver, lo toman té, entonces, pues el americano de la Coca-Cola, no te aprecian que creen que somos más bajitos, ¿no creen? Y cuando yo soy unos ignorantes de la astrología, ¿que no se oye? Joder, a ver, a ver, me gusta que se oiga todo, ¿no? Bueno, quiero decir que hay una astrología antigua, en la cual somos líderes, sí señor, ni Robert Hunt ni el otro han traducido tantos textos como nosotros. Y cuando digo sobre nosotros, le añado a Temetrio Santo, que no sé, que no está aquí, pero que pertenece a mi generación, y del cual yo he aprendido directamente, junto quizá con algunas de las personas que hay aquí, como él y hay otros que en su momento estuvimos con él. Es decir, que por un lado, tengo el resumen de toda la astrología tradicional, y por otro lado, junto con Miguel García, que hace un poco de tiempo que el hombre se ha dedicado a su tesis doctoral y no está por la astrología, con él durante muchos años desarrollamos la técnica de los armónicos. Los armónicos con los armogramas, que es un nuevo lenguaje astrológico que en el futuro nos enlazará con el lenguaje científico, porque es un lenguaje de ondas, donde desaparecen signos, casas, planetas, y todas las cosas que conocemos que son esotéricas para quienes no son astrólogos. Entonces, entre ambas cosas, entre ese puente, de ese puente nace este trabajo. Mirar, el cielo, el cielo se mueve. El primer movimiento, si nos sentamos por la noche a ver el cielo, el primer movimiento que observamos, si pudiéramos hacerlo con una cámara, ¿se ve? El primer movimiento que se observa es ese. Primer movimiento. El primer movimiento son las primarias. Las direcciones primarias, es el primer movimiento del cielo. Y es las direcciones más antiguas de todas. Se les puede llamar arco solar. Si les cambian el nombre, según la escuela, para que parezca más moderno y tal, a algunos les cambian el nombre. Pero el movimiento de un grado por año, es el movimiento de las primarias, de las direcciones primarias. Las direcciones primarias, si nos damos cuenta, no se mueve el cielo, lo que se mueve es la tierra. Los antiguos no sabían. Entonces, en las direcciones primarias se interpretan como aquello que se nos viene del mundo encima. Aquello que nos ocurre porque el mundo va trayéndonoslo. No es una cosa psicológica, ni transitoria. Es lo que va viniendonos del mundo. Supongo que todo el mundo conoce las direcciones primarias. De hecho, esta ley ya estuvo dando una conferencia, pero claro, si os fijáis en el cielo, que este movimiento, los antiguos lo detectaron absolutamente con seguridad. Porque, por ejemplo, no solamente en el libro cumplido, sino en los árabes magrebíes, ya hablaban de hacer el tajir, o atajir, que es ese movimiento. Fijaros que dentro de un circuito de movimiento, hay una estrella que se mueve un poquito, y otra que se mueve a mucha parabilidad. Pero todo se mueve de manera uniforme. Bien, de ahí se extrae el reloj de los atajiris, que es un movimiento uniforme, no como los tránsitos, que van para arriba y para abajo, o con las progresiones que cambian de velocidad. El movimiento de los atajiris es un instrumento. Nosotros, los astrólogos, sobre todo los astrólogos antiguos, con el cielo, construían un aparato, que nosotros le llamamos carta astral, que desgraciadamente, pues normalmente usáis parada, es como que tenéis buenos Rolex, y en grandes marcas omegas, pero son relojes parados, que de vez en cuando le ponéis los tránsitos, y le dicen, pero no se puede vivir con eso como astrólogo. Es imposible. Hombre, alguno lo aplica en progresiones secundarias, y eso ya con esa ayuda, que el reflejo de la realidad astrológica, alguno lo utiliza ya la revolución, y esa mejora, mucho, la consulta del astrólogo, porque te permite a ti ayudar a que la persona decida un poco su destino astrológico, en base de las relocaciones, que aunque tú no creas en ellas, ellas sí que creen en ti. Entonces, hasta ahí llegamos a un territorio normal, pero cuando llegamos a los lataciles, los lataciles son como una torre, realmente es una torre, una torre que tiene diferentes pisos, que he puesto la torre de la ver, una torre que tiene diferentes pisos, y ahí es la torre de los armónicos, necesitaría una clase larga de varias horas, para explicarles lo que son los armónicos, pero en música está claro, que una cuerda tiene el mismo sonido, si la parada la liberamos por dos, las dos cuerdas tienen el mismo sonido, si aquí hacemos la misma cuerda, la parada hace tres sonidos, podemos decir que es un zodíaco, que estos son dos zodíacos, que estos son tres zodíacos, que estos son cuatro zodíacos, que estos son cinco zodíacos, y realmente el sistema armónico es así. De hecho, la astrología de la India, que no hindú, la India, se mantiene el sistema de los sodas avargas, que son estas divisiones diferentes, y ellos trabajan preferentemente en el círculo 9, con el Navansa, y en sus consultas, trabajan con el Navansa, porque el Navansa es la tercera parte de un tribuno, y se comporta como un mini tribuno, y ellos no pueden esperar tanto tiempo a que les pasen cosas buenas, sino que trabajan con ese sistema. En el Chile trabajan con el piso séptimo, que son los septiles, que provocan aperturas del tercer ojo, y eligen el día de las sintesas, aspectos para los que van a ser después monjes, etc. Ahí están todos los aspectos, porque, en realidad, los aspectos es lo peor que nos ha podido pasar a los astrólogos. No sabemos qué canalla fue el que inventó eso de pintar rayitas. Fue el canalla más grande que nos ha hablado en la historia de la astrología, porque una carta llena de rayitas así, de verdad os digo que no hay Dios que entienda eso. Tiene que con la mente irse a tal, a tal, es imposible. Mira, yo tonto de todo no estoy, y sé que llevo 40, no, no se puede, tiene que ir despejando, es como una maraña que nos han puesto. Eso no existía. Las rayitas esas no existían. Fueron los ajones que se fueron a Estados Unidos de América que le fueron con las rayitas y nos jodieron con esos ojo por horribles que así, pobrecitos unos de nosotros, nos costará cinco veces aprender la astrología más que si no hubieran puesto todas esas rayas que no existían. Mira, en el sistema armónico, dos planetas que están en la posición, por ejemplo, la luna en vivo y la luna, pero el sol en vivo, la luna en piscis, en el armónico 2 la luna está en piscis y el sol en piscis están en conjunción. Esto es una idea para que veáis cómo va el sistema. Dos planetas que están en la posición en el armónico 1 forman conjunción en el armónico 2 o dos planetas o dos planetas que están en trígono el sol en vivo y la luna en vivo en el armónico 3 están en conjunción o dos planetas que están en cuadratura esa cuadratura no existe lo que están es en conjunción los dos en piscis en el armónico 4 y dos planetas que están en semi cuadratura eso no existe están en conjunción en el armónico 8 o dos planetas que estén en sesquicuadratura no hay tan sesquicuadratura sino una conjunción en el armónico 8 esto hay que reconocer que lo trabajó Miguel García a nivel máquina para poder hacer cálculos que nos permitieron hacer sin eso no se puede hacer el cálculo matemático el cálculo matemático se hace con ese chisme el invento fue con ese chisme que es un chisme muy activo que nos permite valorarlo todo por conjunciones en los armónicos la idea es que los aspectos no existen fue una pura mentira sino que existen conjunciones en los armónicos eso va a costar 100 años de arreglar pero a mí tiene que empezar a quitarle la maraña a esta porque el mundo de los armónicos lo simplifica todo de una manera extraordinaria realmente eso de trabajar con un zodiaco de 12 pisos puedes trabajar con un zodiaco normal todo lleno de rayas ¿no? o puedes trabajar con un zodiaco de 12 pisos con la conjunción que ni uno ni otro se puede operar porque este sistema es muy complicado ¿no? pero tenemos que saber que hay otra forma de ver lo que son los aspectos que los aspectos no son rayas sino que son conjunciones en los diferentes armónicos que en el armónico uno o bajo pues forman ángulos que son con los que vamos a la ojera y de hecho vamos a trabajar con ellos que nos devaluan un poco porque es una cosa que se debe derivar para que se pueda tener la estrategia una persona normal franja de fuera ya le meten los signos y acaba el que pone el hombre después luego le meten los fragmentos vale vale y ya le meten las rayas y dice bueno mira dime lo que quiera porque esto es un poema chino a una persona de fuera de nuestro colectivo una carta astral es un poema chino y el chino que quiera le cuenta el chino el cuento que quiera y eso para nuestro contacto con la ciencia no nos sirven los mandalas nunca nos aceptarán con esos mandalas sin embargo con el sistema armónico de una genómina cuento el poque nos toca ahí tenemos un lenguaje que nos enlazará con el hilo ese es el puente del futuro esta es la historia este era el reloj un reloj que está reflejando porque piensa el reloj el tiempo no era piensen que los astrólogos antiguos miraban al cielo como si mira un espejo de obsidiana donde desde debajo uno mira lo que se refleja aquí abajo en el tiempo hay que entender esto esto es solo no viene un flujo un hilo no no es que arriba nosotros vemos un reflejo de lo que pasa y va a pasar y pasó en la vida de la persona y este es el sistema el instrumento igual porque veo que en bioquímica nos enseñan una cadena de estas una estructura de la cadena genética hay cosas de estas cosas con tubitos y pelotitas y aquellos chicos del colegio dicen ah pues mira esta está en el teló bueno pues nosotros tenemos una torre el sistema de los lataciles es una torre una torre que tiene 360 pisos y que cada piso tiene 360 grados y que cada piso se mueve a una velocidad el piso de abajo se mueve una vuelta cada año y es lo que utilizamos en las revoluciones solares o las lataciles del año el piso de arriba el piso de arriba se mueve a una velocidad cada 360 años de tal manera que se mueve un grado por año el piso 60 que está por ahí medio se mueve una vuelta cada 60 años y así todos y ahora que hagas un poco con eso muy fácil fíjate hay unos lataciles que no lo voy a enseñar los casos claro evidentemente el piso de arriba que se mueve un grado por año conviene saber que el orbe de acción de los planetas son dos grados toda la tradición viene así orbe de acción otra cosa es el orbe de influencia que como quien bien decía esta mañana Vicente cuando un planeta entra en una casa tiñe ya de su color perdón un signo tiñe de su color pero eso es el orbe de influencia el orbe de acción son dos grados como resulta que el piso de 360 da segundo un grado por año si se nota dos grados antes y dos grados después ahí estaremos observando asuntos que pueden llevar una duración de dos o tres años para que se cumpla por ejemplo estudiar una carrera cuando tú vas a estudiar una carrera es una cosa que necesita cuando te montan un negocio a montarte un negocio no se viene una puerta cuando te montan un negocio necesitas tres plantar olivos plantar olivos desde que los plantas plantar lechugas en un mes los tiene pero plantar olivos te llevan unos años entonces los asuntos generales de todo tipo de todo tipo se observan en la parte alta de la torre en el reloj de 360 que lo utilizan todos los astrólogos del mundo que tengan una formación medio decente perdonadme los que no utilicéis la dirección de un grado por año pero es así a lo mejor aquí España menos pero Estados Unidos de América y en la parte del mundo que yo conozco pues la dirección de un grado por año la utilizan en toda la recuerda la astrológica hay pisos ahora veréis que cada piso tiene un ritmo si el de arriba se mueve una vuelta cada 360 años el de 60 se mueve una vuelta cada 60 años y también se observan asuntos generales ese es el que utiliza ese piso es el que utiliza Demetrius Santos y es general es decir astrides generales ¿cómo se interpretan las astrides generales? los planetas escenifican su influencia cuando por atacir llegan al ascendente los planetas arrastran su significado adquirido en la casa que están y por el planeta que los disposita y arrastran su significado y lo escenifican cuando por atacir llegan al ascendente o viceversa cuando el atacir del ascendente llega al planeta y también cuando dos planetas forman aspectos entre sí podéis interpretar lo menos que tenéis la gana pero el momento en el que eso sale a escena en las astrides generales es cuando llegan por atacir al planeta que he formado en su tiempo la técnica es fácil por otro sabéis lo que significan los planetas sabéis lo que significan las casas sabéis lo que significa todo bueno pues tiene un momento de estenificación y el primer reloj que se forma es sociológico y el primer reloj sociológico se forma con el ciclo de 60 pero hay un ciclo de un piso que no es de 25 fíjate un piso que sube de ahí y es como un cine que es todo de amor igual amor 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 entonces los que vivimos de las consultas y vivimos bien porque nuestros consultantes regresan una vez porque se van satisfechos porque les damos la información que necesitan todos sabéis que la gente quiere salvo dinero y amor vale es verdad que no pero realmente la canción es esa entonces que hacéis para saber cuanto ya llega como miráis la revolución miráis un tránsito para caso tras fracaso vergüenza y os retiráis y diréis no yo no sé si hacerle muy fácil el piso el reloj de 25 que ahora lo voy a parar lo voy a ser a funcionar funciona esto esto no son los tránsitos que son como los minutos de padrón que una vez pican y un palco aquí los atacires son sí o sí son perfectos y funcionan sí o sí no hay marea vale entonces si quieren mirar cosas de amor hombre puedes tener en los atacires generales un atacir sobre Venus me refiero en un 360 o en un 60 puedes tener un atacir general un asunto que se relaciona con el amor claro que sí pero si has visto si has visto en un atacir alto que se activa Venus y tú quieres saber si ahí vamos a ver un tema de amor pues pasa al piso de la especialización que es el 25 por eso cada 25 años hay que hacer una ¿qué? bolas de plata bolas de oro bolas de platino bolas de plomo quiero decir que depende el tiempo que ha transcurrido de la de plomo a plomo pero es curioso porque ocurre en nuestra cultura la cultura maya ellos rara vez los chinos de todas partes cada 25 años hay que hacerse bueno por ese reloj ahora lo veremos transformado todos los relojes tienen tres agujas ¿sabéis? no me preguntéis por qué pero tienen tres agujas nuestros relojes veremos que los vamos a transformar en tres agujas de modo temático hay un reloj general temático 360 un grado cada año asuntos que necesita en los tres años para cumplirse el C60 que se mueve un grado cada dos meses como son dos grados de influencia pues asuntos que necesitan cinco o seis meses para cumplirse por ejemplo me cambiaré de casa los cambios de casa que suelen durar cinco o seis meses se observan en los atacires del C60 y cuando por atacir llegan solo a la casa cuarta o la luna a la casa cuarta o la luna a la cúpula de la casa siete o la luna a la ascendente la probabilidad de que haya cambio de casa si hay una determinación que así lo indique es altísima y los cambios de casa se ven ahí en el piso general que formaba tres agujas está el piso doce que ya está funcionando desde la antigüedad desde la antigüedad funciona el uno y el doce el doce utilizaban previo a la revolución antes de hacer la revolución él funcionaba con el reloj de doce en el siglo XVI los astrólogos renacentistas funcionaban con unas cartitas de piel de cabra doble que trabajaban con el doce y solamente con el doce se ganaban la vida y la revolución porque no tienen otra cosa con el doce y con la revolución visitaban a sus clientes y funcionaban de manera y hacían pronóstico extraordinario solamente con el doce que es todo general y con la revolución en el delante esta es la torre de los armónicos pero espérate que le tengo que apretar aquí a este botón y no sé cómo por lo que sea un poquito la torre esta y luego la forma fea esto mi amigo Ricardo Puerta un astrólogo excelente de Colombia que pertenece al grupo porque me lo ha hecho un poco para que veáis la estructura por dentro la estructura astrológica el reloj que nos necesitamos hacer funcionar aquí tengo el piso 1 una vuelta cada año pero nos subimos al piso 12 una vuelta cada 12 años nos subimos a 24 y ahí está lo del dinerito el dinerito está ahí el amor está en el 25 y si nos subimos al año 48 los cargos de casa y si nos subimos al 60 el general sociológico que todos conocemos y no del 72 el que da hasta los juventes la enfermedad y si nos subimos al año 84 y así y si nos subimos al año 48 tenemos la muerte y las situaciones perosas que ahora lo vais a ver y ahora lo vais a ver ¿vale? y ahí está en todo el piso 1 en el 24 en la cárcel o en un hospital cada asunto de la vida tiene un piso donde se certifican esas temas de modo particular sin de que eso quiera decir que haya que excluir a los generales que ya conocemos los generales sirven para todo y los particulares pues sirven para elegir asuntos particulares dentro del sistema ¿voy a alguien que dice esto? que ya estamos hablando de esto lo ha hecho de que la torre es altísima esta torre de la gira bueno Ricardo Puerta era un hombre encantador que era arquitecto y entonces le pedimos por favor que me hiciera por lo menos de un modo visual que esto que vamos a hacer en forma de reloj que primero lo veamos dentro de una estructura que es como una torre giratoria donde todo gira a una velocidad uniforme y todos los planetas tienen ahí un sentido especial por estar en un reloj a ver si me termina esto y ya está y creo que esto me ha ido a mí a eso bien he transformado eso en algo que sea un poquito operativo volver que hay 360 pisos pero esto es como como el edificio de Tavit de Tavit de Tavit de Tavit de Tavit que no ha podido terminarlo y ahí la mitad de pisos está vacío o tal no está poco habitado los primeros pisos del 1 al 12 le llamamos los lataciles menores los ciclos que tienen relación con la casa por ejemplo el 2 tiene que ver con el dinero porque las cosechas son diaguales si tú vas a estar más de este año a un conde que ha tenido una gran cosecha de trigo o de viña o de olivo le dirás que el año que viene habrá carestía porque sabemos la gente del campo lo sabe que si un año hace mucha cereza el año que viene van a hacer pocas es decir el ritmo económico es bien normal lo tenemos que saber más vale que lo sepáis porque siempre todo el año va a ir a gran olivo naranja de la china pero es que en el ciclo corto pues en el 2 pues puede ver que si en el 2 entra Júpiter el y si tiene mucho tiempo sin entrar nada o entra Saturno pues ya sabemos lo que es lo que sabemos interpretar lo utilizamos con los lataciles lo que ya sabéis interpretar lo podéis manejar dentro del sistema bueno hasta el 12 son sociológicos generales a partir del 13 el 13 el 13 el reloj da muerte ahí están las muertes ahí el 13 el 13 si eso fuera el 13 el 13 cuando se muere algo toca una campana y la iglesia toca una campana fuerte por eso personales tiene tanto miedo el número 13 a mí que el Scorpio que diga no sé mi número claro pero que lo normal es que el 3 no es normal no que ve como funciona vale esto no es especulativo a continuación voy a hablar con un pequeño ejemplo pero claro El 13, junto con el 156 y junto con el 96 forman el reloj de las muertes. En el 96 están las muertes personales cuando parmamos todos, porque aquí no queda nadie, ¿comprendéis? Todos parmamos. Entonces, el punto del 96, que va del 94 al 98, mi pareja que ha trabajado en un centro de mayores, pues he tenido el gusto de estar... Yo soy un científico, ¿comprendes? Aunque me tengas una niña, yo soy un testigo, ¿eh? No te curo. Bueno, entonces, efectivamente, parece ser el punto de la muerte y que es el de la muerte personal y las muertes entrañables. Aquellas que cuando se muere alguien nos desgarra en el corazón. Y eso está ahí, en el 96. Y también las situaciones difíciles que se llevan al límite, casi en la muerte. Y en el 156, aquí, si esto fuera un edificio, que fuera la vida, no está el cementerio. Ahí están todas y cada una de las muertes. Porque se nos van a morir todos, no sé si lo sabéis. Se nos mueren, luego, al final, uno. Pero hasta que se muere uno, caen todos. Bien, por eso está ahí. Y eso, pues funciona perfectamente. Y es muy útil, muy útil, muy útil, tres veces para la verificación del ascendente a través de las muertes. Entonces, pues son cosas que tienen fecha y son muy exactas. Hombre, en el piso de la muerte, ¿cuáles son los planetas que se dedican a matar? Marte, regente de Scorpio, y Plutón. Y Saturno, porque son los lutos. Y el infortunio, porque ese arco que hay entre Saturno y Marte, y ahí dos ascendentes. Cuando alguno de esos puntos se coloca sobre un planeta, o se coloca sobre la ascendencia, o sobre la cumplea de la que es a ocho, palma a alguien. Y ahora, por lo otro, cuando podáis, lo podáis. Pero luego, está el cinco, el quince y el veinticinco, que se forma el reloj del amor. El veinticinco es el amor duradero. Cuando se inicia, por ejemplo, cuando el ascendente llega sobre Venus, si Venus fuera un imógen de la que está, sabemos que saldría. Cuando llega el ascendente, a Venus lo normal es ahí cuando se dan las condiciones para iniciar una etapa romántica intensa. Pensad, si Venus fuera un analón de la que está, sabemos que saldría. Pero no es lo mismo que le apriete Saturno que que le apriete Venus, ¿no? ¿Eh? Diferente. Sin embargo, hay personas que tienen a Saturno, por ejemplo, en la ocho, el trígono con Venus, y cuando le llega Saturno a Venus, ¿qué les pasa? Que tiene el abuelito de su vida. Ah, que le gustaba a ella, el señor mayorcito. ¿Por qué? Porque a Dios, gracias, la hay señal de la que le gustábamos los señales mayorcitos. Pues eso era la ruina esto, ¿comprende? Ahora bien, si resulta que el que aprieta a Venus es Mercurio, ¿qué pasará? Un jovencito. Y si esa persona tenía Venus en trígono con Mercurio, ¿qué quiere decir? Que le gustaba el jovencito y cuando llegue el jovencito se tirara el jovencito. Y así, el tía que te llega en el turno, pues te llega el místico del turno que el proceso de yoga, un labio... Y es tan duro como pueda ser yo, ¿comprende? Claro, un tío va de bueno, va de bueno, le le quitas un faldo, tú, algoention, levantas la falda, ve lo que sale. Por eso es el turno, ¿no? Y tenemos que estar atentos cuando nos viene el tema de salto, porque aquí los hombres, no normales, los heterosexuales, y todos somos normales los heterosensuales pues nos gustan las mujeres y tal entonces es ilógico, ¿no? cuando llega un planeta sobre menos si te llega en el 25 hace larga duración, si te llega en el 15 son los namores pavos pavos por mira, el último dos, dos uno, un tío casi de edad con una chiquita de 24 años y la chiquita de 24 años en España y él en Perú, y el amor, y que se viene y que la gare estaba casada, se separa a los 22 años y a los 53 se encuentra con su marido te ha perdido todo el tiempo, ¿no? y los namores del 25 que tener mucho cuidado con ellos primero, ¿quién aprieta? si te viene Júpiter que es el mejor planeta, pero tú tienes Venus en mal aspecto con Júpiter o no lo tienes aspectado con Júpiter y te viene Richard Champollet a ti no te gusta Richard Champollet porque la rutina es azul y tal te gusta peludo y negrito y te vas con el peludo y el negrito porque lo tienes en tu cuerpo y luego están los del 5 que son los de los amores digamos con amores de verano amores circunstanciales como la relación son dos grados y los del 5 son 5 días 10 días, 10 días, 20 días 20 días, 20 días el amor de verano amor hay amores de verano que te enganchan se enganchan al ciclo después y llegan a cumplirse y decir, claro son diferentes tipos de amores y yo tengo un cantidad de amigos que se han casado con inglesa, alemana y otras cosas y ya que se van por el de verano que luego se transforma así que si queremos saber de amores y tenéis que hacerlo porque os lo van a pedir la auricula 78 años con un problema de herencias y ya le resuelvo aquello y ya se iba y se vuelve y dice ay y de amor no he dicho nada bien pues como algunos de vosotros sois profesionales y yo puedo tener más carácter pero amo la astrología y os amo como astrólogos digo esto es brutal es brutal es total absoluto el amor hombre cuidado tenéis que ver lo que está pasando en un ciclo mayor para que no vaya a estar tutoreando todo el rato porque si estás tutoreando puedes estar tutoreando todo el rato y si lo que tienes de obsesión es de amor porque eres libra o porque eres libra o porque eres libra o porque eres libra pues es libra pues entonces puedes ir ahí que te lo pasan pipas ¿no? en el amor ¿por qué vamos a mirar? a Venus ¿y en la muerte ¿qué vamos a mirar? a Plutón ya sabes luego veremos que se forman armónicos especializados ¿no? he comentado esto el 36 ¿ustedes veis? el múltiplo es 3 por 12 3 en la casa 3 ¿vosotros sabéis la cantidad de problemas que tenemos con los hijos de nuestros clientes con la cosa de los estudios? ¿eh? pues esas cosas se ven ahí con el 35 esa vez la tendencia que va a tener de aprobar para aprobar las condiciones de estas cosas el asunto para los escritores el asunto de la casa 3 y así va más el 45 45 es terrible 45 es la división del círculo en 8 grados estamos igual que estuviéramos en la casa 8 y el 45 de 43 a 46 años el personal anda con un nivel de adrenalina muy alto todas las mujeres queriendo amor amor lo asesinan el marido que va a meterse con su mujer un desastre los 45 años operaciones quirúrgicas accidentes suicidios asesinatos todo eso está ahí cuando uno se quiere saber si no han matado ahí se ve y se ve de una manera perfecta accidentes operaciones suicidios y muertes yo le llamo muertes asistidas una muerte asistida en un concepto muy alto y eso está en el piso 45 el 60 o demetrio santo y entonces él movía solo al ascendente pero miguel cuando creó el programa de las profecciones empezamos a moverlo todo con miguel estuvimos en madrid estudiando con él y miguel que fue muy bueno en su tiempo porque hizo estos programas dijo que se mueve al ascendente se mueve todo y es verdad se mueve todo entonces nosotros lo movemos todo pero este es el piso que la escuela joven en el 72 casa 6 6 por 12 72 la casa 6 los tarados los tarados las enfermedades a ver qué idéntate el tiempo he cumplido las enfermedades mentales o las enfermedades causadas por el ambiente por la alimentación por el trabajo las enfermedades pero sobre todo las mentales los trastornos mentales están en la casa 6 entonces en la escuela joven ellos funcionan solamente con eso porque es una escuela psicológica que lo que tiene es buscar en el momento en que a la persona se le dispara y le brote vamos a llamar de brote pues las cosas psicológicas se ven ahí y en este piso ahí podemos poner señores de joven porque lo ocuparon y se quedaron con esa planta el 84 el 84 hace unos años vino aquí este Boris Christoph bueno es para la vida con su fallo como yo que también me fallo bueno entonces digo que bueno que con el problema del 84 que lo tenía todo resuelto y que lo demás era puro bueno me levanté me levanté y me salí y en el entonces que no le hablo y entonces soy un malísimo tengo un malísimo y me empada y ahí estoy rojándome la cabeza viene un tío a decirme que con el problema 84 lo tiene todo resuelto pues me parece una prepotencia dijo prepotente yo y me levanté y me fui bueno pues este piso se utiliza mucho para la relación de pareja para las cosas generales y funciona muy bien claro que funciona bien le funciona bien el 84 el 72 el 60 el 96 no es que funcione bien es que es terrorífico el 108 para los grandes viajes el 120 para las condiciones profesionales de alto nivel el 132 para los viajes locos el 140 estos son unos pocos porque si no me reviento no puedo hacer mucho de ejemplo ¿no? ahí hay ciclos que se utilizan para los ciclos sociológicos sociales por ejemplo lo del Catum el ciclo sociológico del de Saturno Júpiter donde en vez de hablar nosotros cuando por lo menos yo y en parte de las personas que lo hacen conmigo cuando hacemos la astrología mundial no utilizamos la carta de la astrosis no es la que lo vemos todo se mueve a una velocidad pertinente según el ciclo el ciclo de 20 años no hace 3 cada 20 años el ciclo de 37 años el ciclo de 400 años todo se mueve y cuando por atacir suceden cosas pasan cosas en la astromuncia pero eso es también mi trabajo ¿vale? mi trabajo es enseñarles un sistema un sistema un sistema no me anda no me anda vale, va a montarme igual pero he visto la torre el sistema el truco el aparato un aparato que nace del cielo un aparato que refleja un movimiento real matemático perfecto que son diferentes velocidades en las que se mueve el cielo son diferentes velocidades pero uniformes realmente los atacires son direcciones armónicas uniformes pero como eso suena fatal ya hemos recuperado el nombre antiguo que es el tachir o el atacir hacer atacir es el nombre que tiene el movimiento de las hojas del rojo no tenemos palabras para decir movimiento de la hoja del reloj lo más lo dice el atacir se mueve ese movimiento se llama atacir entonces hacer atacir es dirigir mover los puntos de la carta del cielo a una velocidad uniforme y cada piso de la torre armónica tiene un movimiento uniforme el reloj de uno es el que se utiliza como os he dicho en las revoluciones las revoluciones son las de la ley que son las revoluciones de la mano que son muy bonas es bonitas y se puede interpretar mucho pero si la pones en hora entonces flipas por un tubo y ya no te dejas de pensar se te rompen todas las dudas de si la astrología funciona o no funciona un solo caso el año pasado que estoy ya estoy ya de que me llevas que es superficie eso soy me muevo para aquí para allá Plutón en la casa en el organismo Plutón son las tiroides y toda la zona perianal también la piel ¿vale? entonces me llevo a Plutón con un poquito en la casa pero casi al final pues no me hará nada no me hará nada me he quedado con un tajo en el culo que no veo ¿sabes? con hospitalización entonces dicho este año me quedaban cinco planetas en la casa 12 la luna el som el clima la luna me he quedado y me he quedado y me he quedado mineral y tal y en el que me he quedado la luna a un grado de la casa 11 la casa 11 pues bien salí nosotros aparte de los amigos y los clientes son las parejas de los hijos eso lo sabéis y si le ponemos luna a la pareja de los hijos decimos pareja de los hijos madre ¿no? bien por el día de llegar cuando llego a la taza y te lo encuentro de la casa 12 encima de la luna me llaman y me dijo papá ¿que vas a hacer la vuelta otra vez? es decir una luna que estaba en la casa 12 y me hubiera quedado que me hubiera tenido una enfermedad del estómago se transformó en una hija y esa es la magia de la astrología y no importa que te la quieras sino tú prueba y luego me dices porque esta es la astrología más antigua y más perfecta de todas esto lo hacían con el papá de los hijos todos los años si lo llevaban para arriba para abajo en el último año y yo quedate ahí porque ya tengo que continuar en la barriga me contaba con su patria en el destino y el tío ahí cada año en su revolución y eso también lo decía el Demetrio santo para arrancar la pieza vuélvete al sur y vuélvete ¿no? ¿por qué? en una consulta astrologica sin revolución que tú le permitas a tu cliente que fija un poco su destino pues tengo que decir que eso no es correcto y eso no es una buena profesión un buen profesional de astrología profesional de psicología tal de astrología que hay que manejar las revoluciones y preocupar a su cliente que venga todos los años un poco antes que es como se trabaja para toda la oportunidad de que mejore su destino de un modo astro así que el primero lo que tenemos es el reloj sociológico que tiene una hoja que se mueve una vuelta cada 360 años otra cada 60 años y otra cada 12 años el de 360 años señala asuntos que tiene una envergadura de maduración larga mientras que 60 nos da una duración de más meses mientras que en 12 está la boda por ejemplo la boda se ve mucho en el 12 de hecho uno de los astrólogos de ruso que vino al trabajo trabajaba las profecciones del 12 que supone que la había inventado un alemán amigo suyo y luego a Rusia el señor le era yo que no que esto estaba inventado me hace mucho la realidad porque luego en Alemania que lo inventan todo con frente hay que tener mucho cuidadito honestamente esto es un ejemplo algo un poco un ejemplo ¿no? este señor que todo el mundo sabe quién es pues llegó un momento en que el planeta Venus el planeta Venus en la casa 6 la tristeza tiene mucho que ver con las huelves en astrología social huelves y Venus Venus no trabaja Venus mal jaime la persona de Venus con perdón con el rollito de ser muy bonito que quiere conseguir las cosas y me da ni golpe entonces Venus es el planeta de no trabajo y a ver si me lo das ¿no? la vida es que es más guapa que es un millonario ¿no? y los guapos también es que es guapo a veces no puedo no llamo no sé el caso es que cuando cuando Atacir llegó un vehículo de la Neptuno a la casa 6 este hombre decidió pues dejar el oficio dejar el trabajo de Neptuno que era o por ejemplo este señor he cogido algunos casos este era Hemingway fíjate unos días antes de cumplir los 19 años el medio cielo se coloca sobre el putón y el ascendente sobre el marte chico por el pobre hombre casi lo matan tú no murió pero casi lo matan no sé nada en su historia que tuvo un momento en la o por ejemplo este es el Miguel Ángel Miguel Ángel cuando llega en direcciones primarias o en Atacir de general el sol sobre Venus no hay amor porque él es artista en esa ocasión como artista empieza lo trincan en oscuras y se lo meten en el Vaticano lo meten en el Vaticano a pintar como un loco y empieza a pintar como un loco como un hombre era sexualmente diferente a mí pues entonces el tipo cuando le dejó un el culo a menos se enamora del culay que era de Tomás y entonces las tendencias de suadeza pues chico en muy guarro no se deja un puto culo y yo estoy tan buena para ver todos son tíos con una cuca de fibrosis y pitina y es un desastre porque claro las mujeres vienen esas cucas y luego cuando miran nosotros de verdad pues se creen que somos como en el tapiz ¿qué crees? desde que uno que tengo que echarle cara es un artista amigo de los curas pero tío tantas peluritas tantas peluritas ¿no es un culo? pues no bueno por ahí en esa dirección fue cuando la cabeza se desvenenó y ya tiría cincuenta y pico de teño y se enamoró este es un señor que todos conocéis porque si no os conocéis me ponen pero entonces cuando le llegó la tercera a Plutón en la casa cuarta que es el final de las cosas fue cuando ya se le acabó el elefante se le acabó los friaca y se le acabó todo y tuvo que decidir acabar con su carrera de lo que era y esta señora que todos conocéis la pobre mujer fíjate tú resulta que menos que lo tiene en la casa sé que son las enfermedades mentales las enfermedades de amor aquellas cosas que te causan por la mala alimentación o por la cosa de la perola esta chica pues se arregla la perola y se ha quedado mirada si lo vayas de un fidecito pero de una carrera la daba una vez ¿o esto tiene una mujer enfermóloga? ¿cómo se llama? Anolesia Anolesia en la tarde no te mata pero casi ¿sabes? esta mujer en estos años está padeciendo una enfermedad leve que la está llevando hasta la vida política mía menor de la pena que no te lo imaginan que la está llevando esto aquí había dos casos dos casos dos casos llegaron ¿quieres que te ponga la otra? no, está todo escrito lo puedes conseguir esto ahí esto fue un caso de las elecciones de Colombia y se presentaba este señor perdón este señor y este otro y entonces a las direcciones primarias con esto yo había tenido yo un poquito de subidor de Lunanleo con Neus y John Kerry cuando hace unos años vieron las elecciones y todos los astrólogos norteamericanos las escuelas importantes norteamericanas declararon a John Kerry vencedor porque claro tenía a Júpiter y Venus en el medio cielo día de las elecciones en tránsito y ellos que son muy de tránsito pues todo el ridículo que hicieron un ridículo fantoso en las redes yo escribí en esa época y expliqué la dirección de que una era de bus y yo dije que ganaron bus rápidamente me dijeron que era la ultraderecha siempre que te iba a dar siempre me acusan de una cosa mala después no tiene que pagar en el caso que las tránsito no sirven para esas cosas porque una cosa una cosa moderna y una cosa más buena entonces este señor que era Tuluaga que parecía que iba a ganar tenía la luna primaria en conjunción con el sol y eso eso puede ocurrir muy pocas veces como es la luna lo que tuvo una popularidad más grande que en ningún momento de su vida y más que nadie de ninguno de su familia eso sí pero el santo tenía el ascendente sobre el sol y si tiene el ascendente sobre el sol si no tiene alguna y no tiene el sol ¿quién va a ganar? aquí pero no estoy ganaba este me acusaban de tal porque yo me he manipulado bueno no ganó el santo de este y sigue la dirección de primaria tiene que hacer cosas de estas sigue he intentado por ejemplo con el 12 y he hecho el reticulo no lo hagáis más que ya que haga el reticulo ya podemos decir yo cometo errores porque soy de la escuela de los aerorinómanos y gracias a los errores voy a presionarlo el 360 funciona muy directo que para las cosas de las elecciones la verdad es que no funciona tan bien era fácil de hacer pero no funciona ¿y cuál era el telópolos que también? ¿a la verdad? exacto el cerebro que el kilo me lo sé un poco pero en México lo conocen mucho porque le he cortado la calada pues tenía en la casa 12 Plutón y Urano Plutón son la glándula tiroides y eso se demuestra con las estadísticas en lo que cada persona que tiene un truto en la casa 6 en la casa 12 puede pasar un periodo de la vida en que se se ubara para un lado para otro y tiene su su terapia por ejemplo miomática muy buena que mi señora la puede demostrar para que aquello aguante el tiro pero que la persona se tiene todo entendido bueno este por ejemplo Jobs que fíjate que le pilla del túnel el planeta de las enfermedades de las enfermedades porque las enfermedades son de piscis y se ha acabado y le guste o no y para pasar la pinturalidad porque tú te cuesta si te se le pone tu hijo muy enfermo cuando te acuerdas de ver a él ¿vale? por eso que te sale con ese enfermo porque no se acuerda nadie de Dios así que te pone el enfermo y te acuerda de Dios sí o sí y si no miraba el Chávez que bueno cuando se puso un enfermo se acordaba de la Virgi y de todo eso bueno pues en el C60 o por ejemplo el Carlos Este fíjate cuando le entra a la cúpula de la guerra para el Madriana que es la madre de sus hijos o por ejemplo esta que es una de todos cristianitas de Timonito con el hombre que murió fíjate en el 60 está Marte con Plutón pero tiene que sorpresa igual en el 156 está igual que en el 60 marcando muy bien a Marte porque Marte es regente de la casa 7 igual que Plutón y cuando llega a Marte para tirar Plutón en la técnica del 60 y también la técnica del 156 muere o por ejemplo la señora esta que todo el mundo conoce porque yo soy horrible cuando le llega a Júpiter a la casa 7 dice ay me retiro me retiro cuando le llega al ascendente a Marte Plutón dice ya está aquí y no tiene para el mundo o por ejemplo esta señora que es la que se ha hecho con la pasta de Estados Unidos cuando le llega al ascendente adiante de la casa 2 pues le ha visto todo el dinerito del mundo que está la que muere la pasta o este señor cuando lo hace el rey pues fíjate que en el 360 le llega solo a la púlpia de la casa 7 o por ejemplo en el caso de la muerte Jimmy Hentier se dice Bob Marley cuando le llega al ascendente por la imposición a Marte de la casa 8 y la luna y tal y tal y tal pues palma o por ejemplo en el 5 de 12 años el señor este que todo el mundo debe conocer porque está en el sol cerrado cuando le llega al sol sobre el turno de la casa 8 cuando lo encierran o el papa cuando le llega al sol encima de un grano que es cuando lo hace el papa luego la tazina en el albombro pasará muy rápido la chica esta que era la Diana cuando se le llega al ascendente del sol se le mora del morito y le tiraron cuatro tiros y se lo que hicieron se la cargaron porque no le apostaba un morito y Mariel cuando le llega a su turno sobre Venus por eso cuando está trincada con el presidente que la tiene trincada y hay una foto muy bonita de su amor con el presidente y luego están las lataciones de dinero que no me da tiempo de desarrollar y están las lataciones de la muerte que son terribles el pollito que antes hemos visto su muerte la carta de la mujer aquí lo vemos en el que le llega a Marte a la luna justo cuando muere o por ejemplo yo sé a la fac que le llega al ascendente a Júpiter el cumple de la casa 8 cuando muere o el actor Bob Hofstein que cuando se cruza todo se pone todo en oposición muere o por ejemplo el John Fitzgerald Kennedy cuando le llega al 13 justo al ascendente a Marte que lo tiene justo la cumple de la casa 8 es cuando lo decidan y de 45 años la muerte la suicida porque este hombre que mata se suicida o le mataron todo el mundo sabe quién es que es el fallente o este chico cumple 45 años y en el último 45 años cae en coma y se tira o mi amigo James Dean que cuando le llega a Marte Marte al Sol y Mercurio a Plutón pues también el hombre se mata o por ejemplo la María Villota cuando le llega a Plutón a la oposición con el ascendente muere o por ejemplo esta señora que me dice esto ya es un 45 que tiene un accidente entonces Isabel que se vio un golpe antes de hacer caer en la cabeza y ahí se tira hospitalizada y tal con el cuento de la cabeza pues es que la cabeza no tenía nada mal y lo peor tan pronto se intentó la caída y yo creo que voy a saltar unos cuantos suicidios porque no tenemos tiempo pero mi libro está en los suicidios está todo muy bien las muertes del 96 esto creo que cuando todo el mundo murió cuando le llegó Plutón a Uranus y a Uranus en el frente del Sol o por ejemplo Carrillo que mató una piedra cuando le llegó Marte al Sol murió o por ejemplo este hombre murió como el chiquito tú murió como el chiquito le llegó menos a Plutón menos en la casa 12 que todo el mundo sabe lo que significa menos en la casa 12 porque se va a cerrar la tienda y cuando le llegó la muerte le quedó en la casa 12 le quedó la tienda y murió trabajando y me echaron cartel y este pobrecito cuando le pegaron los cuatro tíos y creo que me voy a parar porque está acá hay un libro mío ahí que es el de los altaciles un poquito duro porque la astrología es el de los altaciles pero ahí vienen muchos ejemplos que demuestran el de los altaciles con una herramienta perfecta y si sabéis astrología esto va a mejorar y no cambia nada de lo que sabéis sino da la fuerza en marcha del bloque yo creo que con esto no se va bien le vamos a dar un fuerte aplauso a Tito como siempre Tito además de aprender siempre nos hace pasar un buen rato por lo tanto también se agradece ahora tenemos aquí ya de los cinco minutitos por si alguien tenía alguna pregunta que lo hagan de la mano o que cae para siempre ¿alguien tiene preguntas? no hay luego pues ahí había ahí había así mira mi duda mi duda es con los términos que se utilizan porque los altaciles se avanzan a velocidad constante pero sobre la eclíptica ¿correcto? ¿sí? ¿qué diferencia habría con una dirección simbólica? ninguna absolutamente la dirección simbólica que se mueve en un grado por año y esto es lo mismo recuerda que al principio he dicho le cambian el nombre le llaman arco solar direcciones simbólicas pero todo lo que se mueve en un grado por año son ataciles de 360 muy igual muchísimas gracias 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 esta mañana nos está hablando mucho pues de de los años de los de las crisis de las crisis de cuándo se va a salir cuándo se va a entrar ¿es aplicable los ataciles también a la a la integración astrológica de un país una nación o del mundo? obvio yo hoy no he trabajado con ese tema porque habían dos compañeros que estaban son especialistas en astromundial y lo he dejado pero en mi página NIN pueden ver los mismos ciclos que están nombrando aquí pero muy bien por supuesto se ven de modo exacto perfecto por ejemplo por ejemplo un minuto en los ataciles del catún del ciclo Saturno-Júpiter cuando llegó la conjunción Saturno-Júpiter a Neptuno el año pasado fue cuando salió Isis y todo el lío este que tenemos con Podemos y la gente nueva de izquierdas y mi pronóstico era que cuando llegase la tacila a Urano que ha llegado recientemente saldría un movimiento uraniano para compensar a Podemos por ejemplo y es cuando ha salido en nuestro país Ciudadanos que gracias a eso pues el movimiento de Podemos digamos que se ha equilibrado y como Neptuno-Urano son los drones gracias a los drones están matando como chinches es una vergüenza decirlo pero he visto en los vídeos como chinches están matando a los de Isis y los van a seguir matando porque no van a poder avanzar porque están fabricando drones y chavalitos sentados en Arkansas que ahí con un botocito se dedican por la noche a buscar gente de esta entonces para compensar lo de Neptuno aparece el Urano para compensar lo de Marte para la luz de la Luna entonces en el Catón se den muchas cosas y los demás ciclos igual cualquier ciclo una vez que hay que aplicar los ataciles están viendo cualquier evento importante reflejado en los diferentes ciclos que son muchos bien entonces también tenemos otra ponencia que hablaba en concreto del tema de Rusia Ucrania y la posibilidad o no de una posible guerra mundial ¿has mirado si eso es posible o no? bueno mira he visto que el mundo este estudiando historia la guerra forma parte de la pez humana ¿no? y ahora mismo creo que hay 37 guerras de las 37 guerras y está en Rusia ahora mismo está en Rusia en abril está en Rusia he visto aquello y desde luego no le veo que tenga ninguna gana de atacar a los otros para nada ¿vale? aquí el problema que tenemos ahora mismo es el Islam radical este que se nos va a comer ahí sí que tenemos mucho peligro ahí tenemos mucho más peligro que todos vosotros nos podéis imaginar entonces si por ejemplo atacaran Bulgaria los europeos no iban a salvar a nadie y si le comieran media Italia posiblemente estarían tocándose los cataplines durante mucho tiempo antes de moverse pensar que estamos en manos de Europa que es una cuadrilla de putas viejas cobardes que no valen para nada y no nos van a defender que todo lo que nos ayudaron fueron dinero que nos dieron prestado y que ese dinero prestado nuestros nietos tendrán que pagarlo que todas esas carreteras que tenemos montadas con su dinero han sido un dinero prestado que no nos lo han regalado y lo estamos pagando a un dineral que todos vuestros fondos de pensiones no existen no existen porque el Estado se lo ha quedado con deuda suya que le debe todo así que cuidadito que el problema de la guerra más que una guerra mundial en bombas atómicas estas ¿sabéis cómo han tomado el ISIS la Ramadí una capital que está a pocos kilómetros con 60 hombres 60 hombres cada uno metido en un coche con una cantidad de explosivos y se reventaban y han salido los soldados del Irak por las patas tenemos un peligro muy grande delante por un lado a nivel mundial el peligro del ISIS y aquí en España lo siento por algunos que me va a ir a odiar el tema de Podemos y toda esta gente que como los venezonalicen preparaos que vayas a devolver todo lo que vale un peño más vale un corrupto conocido que 36 que me tienen a la luna pero son opiniones políticas por las cuales se me odian y yo respeto el odio de los demás para equilibrar el amor porque también haremos la última pregunta ¿Has dicho antes que vamos a ver cerca cerca has dicho antes que bueno que los armónicos los aspectos crean conjunciones si haces por ejemplo una conjunción del 2 pues que sale la oposición en conjunción si haces la del 3 el trígono en conjunción la del 4 la cuadratura sale en conjunción ¿en qué medida hay que analizar si haces la carta armónica eso cae en un determinado signo? ¿en qué medida hay que analizar ese signo en el que cae la conjunción? el análisis el análisis que hacemos del significado de los planetas de las casas de los signos lo hacemos previamente cuando tú estás moviendo el reloj tú como astrólogo realizas un análisis ¿no? hay que aceptar el planeta en la carta astral salen determinados signos cuando haces la carta armónica esos planetas cambian de signo cambian de signo y ya no utilizas las casas una vez que utiliza cuando entras en el sistema armónico ya no funcionan las casas ¿vale? pero el signo tiene relevancia en la interpretación en ese armónico por ejemplo dos planetas que en el armónico 2 se unan en Virgo estarán dispositados por Mercurio y entonces en esa conjunción habrá una tendencia al diálogo mientras que si dos planetas están en Trígono por ejemplo y se unen en el armónico 3 ¿por qué te voy a decir? en Sagitario serán oportunidades para viajar claro que sí cada armónico por el dispositor del lugar no, no por el signo por el dispositor adquieren una naturaleza especial pero eso ya es interpretación astrológica pura y dura que se aplica no solo a los latacires sino a los pintores medios es decir es una astrología básica ¿esto es decir a la gente de donde cae esa conjunción? no es necesario cuando estás trabajando latacires estás trabajando de modo dinámico es decir la observación de la carta estática utilizar los armónicos ahí apenas se utiliza se puede especular sobre ello pero adquieren importancia cuando los mueves cuando la cosa es resulta un planeta que viene de la casa 7 y llega a la casa ascendente pues te puede traer un matrimonio un planeta que viene de la casa 2 pues te puede traer dinero si ese planeta Júpiter estaba en Trígono con no sé qué será mucho dinero pero si era Saturno estaba en Cuadratura con no sé qué lo que da es que te quedará el significado que tú decías que iba a quedarse en la ruina se dará en ese momento no, se supone que hay que saber primero una astrología en el sistema de futura universidad que sí que se va a hacer los latacires están en tercer nivel cuando las personas ya saben manejar toda la carta tránsito progresión y revolución se trabajan arriba y son ya para profesionales de alto nivel muchas gracias que le dan muchas gracias gracias gente